Ya no buscaré tus besos, ya no buscaré tus labios, ingrato marqueño, ya no llores, ya no sufras, ay que dolor, ya no buscaré tus besos, ya no buscaré tus labios, ingrato marqueño, ya no llores, ya no sufras, ay que dolor, La traición que hiciste ahora estás pagando Sufre, sufre, sufre tu equivocado error Ahora sufres, ahora lloras por mi amor La traición que hiciste ahora estás pagando Ahora sufres, sufre tu equivocado error Ahora sufres, ahora lloras por mi amor Con mucho amor y con mucho cariño Es el sentimiento musical de tu orquesta Super Brahma Internacional Y tu cariño malo, Gaby del Perú Vamos, con sentimiento Pero qué malo, qué malo tu corazón Me acerda con mi corazón Al saber de tu canción Nunca, 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 triste, siempre No, me estás usando un dolor Muy bien y sin compasión Ya me amanece a este punto Me acerda con mi corazón Al saber de tu canción Nunca, 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 triste, siempre No, me estás usando un dolor Me llena y sin compasión Ya me amanece a este punto Muy malo, muy malo, muy malo, tu corazón Malo, malo, tu corazón Hoy me amas a pagar Por lo daño que haces tú Muy malo, tu corazón Malo, malo, tu corazón Hoy me amas a pagar Por lo daño que haces tú Pero qué malo, qué malo tu corazón No, no, nunca, nunca, nunca,wechsel Escucha, la cena que en el corazón al saber de tu canción, cantando una luz de su sueño. Te estás cruzando como un dolor, me llenes sin compasión, cuando aún está entre el malo. Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón, cuando te hagas apagar, otro daño que haces tú. Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón, cuando te hagas apagar, otro daño que haces tú. ¡Vamos! Y es la herencia musical de Pedro Fabián, Cristian Fabián, y tu orquesta, Super Brahma Internacional. ¡Escuchaste, cariño malo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!